Con dos de la misma celda o del mismo andén Con dos que alcancen el tope de la subasta Con dos que bailen sin casa en el mismo tren Con dos que resulten ser de la misma casta Con dos entre tantos ecos se digan quién Con dos que se nos parezcan en la canasta Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que tengan el alma como de cien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran bien Con dos que se quieran Bastar Muy buenas noches Estamos en con dos que se quieran Aquí en el corazón de Centro Habana En Prado y Trocadero El barrio de Lesama Lima En los legendarios estudios de sonido del ICAI Hoy está con nosotros Una persona que ha sido como una madre para mí Una de las más grandes actrices Presentadora Locutora Cantante Lo que se llama en realidad Una vedette La más grande que hemos tenido Por no decir la única Mi querida Adorada Rosita Forné Ay que lindo eres Como se me hace llorar Yo te quiero tanto Yo debía tratar a Rosa Por respeto de usted Pero es que conozco a Rosa Desde que nací Así mismo Me voy a permitir entonces Tratarte de tu Rosita Porque Claro que sí Va a sonar muy raro Si no va a sonar muy raro No, no, de usted nada De tú Hay pocos que saben Rosa Que tú naciste en Nueva York O sea que tú eres norteamericana de nacimiento Pues sí, soy norteamericana Fue por un Por un este Una etapa corta Que visitaron mis padres Mamá se fue ya embarazada Y nací allá Entonces allí estuve Hasta que tenía tres años Más o menos Pero tú te acordabas del hospital Porque hace un rato me dijiste el hospital Bueno, sí Porque además mamá me lo decía No es porque yo me acordaba del hospital Imagínate Mira, yo tengo una memoria Presumo que tenía bastante Bueno, pero creemos Porque Mira, yo después Al cabo de los años Cuando fui a Nueva York A trabajar ya de artista Yo quise ver donde estaba el hospital Donde yo había nacido Que me decía mamá Y era un hospital que se llama El Woman Hospital Porque mis padres vivían Porque mis padres vivían no en Manhattan Mi padre era catalán Y mi madre madrileña Después mi madre se divorcia de él Y después él fallece Tengo entendido allí Y se vuelve a casar Se vuelve a casar con Fornés Cuando yo tenía ya cuatro años O cinco Y me crié al lado de Fornés Y por eso Y por eso tengo el apellido de Fornés Pero el mío es catalán ¿Sí? ¿Y entonces? Sí Es Palet 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 Ese es el apellido Bonavía Es Palet Y Bonavía mi madre Claro Se van de Nueva York Sí Para España No, vienen para acá Para Cuba Vieron para Cuba Para Cuba Para Cuba Vinieron, regresaron a Cuba Porque ya Mi abuela vivía aquí Mis tíos Mi otra tía ¿Tú me entiendes? Sí, sí Y entonces regresan Y la familia también ¿Pero te inscriben entonces aquí Como cubana también o no? Al cabo de los años ¿Me entiendes? Me dice ciudadano cubano Porque vivía aquí Y entonces yo Tengo pasaporte cubano Y también tengo americano Y pasaporte americano ¿Me entiendes? Porque se pueden tener los dos ¿Cuándo se van a España? Porque tuvieron un tiempo en España Bueno, sí Pero eso fue Yo voy a España Teniendo ya 10 años Entonces regresamos a Cuba Sí, cuando tenía 13 años 13 años Y aquí seguimos viviendo ¿Y cómo era aquella niña? Aquella niña, Rosita Aquella niña tan jovencita Rosita, adolescente ¿Cómo eran sus juegos? ¿Cómo era su vida? Fue una vida un poco Yo no tenía amiguitas Ni eso Yo jugaba sola En la casa ¿Me entiendes? Cuando era chiquitica Pues me hacían regalos Mi tío El esposo De una tía mía De una hermana De mi madre Me traían regalos Me traían regalos bonitos Como casitas de juego ¿Me entiendes? De esas de juguete Con unos muñequitos Y jugaba mucho en la casa ¿Me entiendes? Fui a distintos colegios Más pequeños Fui a escuelitas privadas Que habían En España También seguí estudiando En una escuelita Que había cerca de mi casa Porque Veían la facilidad De estar cerca Porque en mi casa Mi padre y mi madre No tenían carro Para moverse Fue una familia Que tuvo que luchar mucho Para salir adelante Y para pagar Los estudios Y para pagar Estudios míos Imagínate tú Hasta que Empecé a trabajar Y en mi casa Lo que querían Era que yo fuera Una buena secretaria Y empecé a estudiar Mecanografía Taquigrafía ¿Me entiendes? Y que también Que supiera hablar Un poco de inglés Porque como me habían Traído de Estados Unidos Yo del inglés Para mí no existía Y entonces Lo que hablaba Era el español Y el español Lo hablaba Con distintos dejes Porque mi abuela Hablaba con la fe Y la fe Y entonces Mi madre Era una mezcla ¿No? Y entonces Yo estaba criada En Cuba Y oí hablar En el colegio Como se habla En cubano Y entonces Adquirí Un deje Que llamaba La atención Y sigue llamando La atención A estas alturas Que me hace Muchas gracias Que me dice Rosita Y usted Como hablo Digo Yo hablo Como hablo Hablo Como hablo Como una mezcla Una mezcla Rosita Y siempre Tú tienes que haber sido Tienes que haber nacido Como una niña bella Tienes que haber sido Una adolescente Bella De infarto Como se dice ahora Bueno ¿Cuándo es que tú Te diste cuenta Que eras muy bonita Y los muchachos De la escuela Empezaron a fijarse en ti? Te voy a decir La verdad Yo nunca creí Que era bonita ¿Cómo? Sí No porque Yo no sé En mi casa A mí no me Me infundieron eso Y yo veía Revistas De gente De muchachas Lindas Y yo decía Mira que muchachas Tan lindas Pero yo me miraba Al espejo Y no me gustaba Yo decía Ay no mira Yo no tengo La nariz bonita Porque además Tú sabes Que yo quise Aprender natación Y aprender clavado Me partí la nariz Y me la puse De medio lado Y me la tuve De arreglar Me la tuvieron que arreglar Y bueno Yo me veía Y yo decía Ay los ojos Bueno Son claritos Que los ojos claritos Llaman la atención Pero me gustaría Tenerlos más grandes La boca La tengo demasiado grande Quisiera tenerla más chiquita Porque antes Se usaba la boca Más chiquita La mujer Me tenía Una boquita así Bueno Yo me veía 14 mil defectos Y entonces No me sentía bonita Pero si era presumida Y los muchachos Cuando Te empezaron a enamorar ¿A qué edad? Sí Pues sí Yo veía Que les llamaba La atención A los muchachos Y yo decía Y esto que cosa es Bueno Me halagaba El que me dijeran Ay que es este Que es el otro Bonita No se que Ay el cuerpo De Rosita Y entonces El cuerpecito Sí lo empecé a tener Bien formadito Desde bastante Jovencita ¿No? Porque yo di un estirón A los 13 años Y ya me puse De la estatura casi Que después he tenido A través de mi vida Veía que tenía Salía caminando ¿No me entiendes? Para que me piropearan Los muchachos Porque me gustaba Que me dijeran Y ya me dijeran Y ya me dijeran ¿De qué? ¿Eh? Porque en la época Que yo era jovencita Se usaba un poco El piropear Hoy en día Ya no ¿Me entiendes? Ya los hombres Ven pasar a una mujer linda Y lo único Que a lo mejor Le dicen Pero antes sí Decían ¡Ay! Habían piropos finos Bonitos Y bueno pues Esa fue mi Mi adolescencia ¿Y cuándo te enamoraste Por primera vez? Primer novio Si te acuerdas No sé Porque se enamoraron De mí antes Sí Eso Eso No yo ¿Tú me entiendes? Y entonces me salió Un enamorado Me acuerdo En Madrid Todavía tenía yo Trece años O no Con novio O eran Trece años Sí Y no era feo El muchacho Yo Me agradó Que me dijera Piropos Pero cuando quiso Ser mi novio Dije no Entonces vine a Cuba Cuando regresamos A Cuba Aquí conocí Un muchacho Muy bonito Muy guapo Pero Es cuando ya Yo empiezo A cantar Porque yo empecé A los quince años Me presenté En la corte suprema Del arte Y ya Me premian Esa noche Y nos hacían Un contrato A las estrellas Nacientes Que la llamaban Y Llenaban Los 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 programas Que tenía La CMQ De aquel entonces Cinco pesos A la semana Tú me entiendes Ese era el suelecito Que teníamos Pero Me dice Mira Yo quisiera Que tú Fueras mi novia Pero tienes que dejar De cantar Mira tú Y entonces Y entonces le dije Bueno pues O tú O ser artista Elijo ser artista Que cosa Y ya después Pues Si he tenido Muchos enamorados Pero Venían con otras Miras Y yo Fui una muchacha De la época En aquella época Las muchachas Solteras Jovencitas Cuidaban mucho La virginidad Y yo fui una muchacha Que me mantuve Así hasta los Veintipico de años Que barba Tú eres una virgen De todas maneras Todavía Ay mi cielo Rosa Tú tienes hermanos Si como no Tengo dos hermanos Divinos Los quiero Y los adoro Mucho De padre y madre Son medios hermanos Son de Fornes Porque ellos si son Fornes Ah son los hijos Del padre Si porque Nacieron y Yo le llevo Doce años Al mayor Al mayor Porque son dos No Y el otro Más chiquito Le llevo quince Me entiendes Pero los dos No 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 Como decir Que tienes un medio hermano Que en mi Tarde tu hermano Sería tuya Es mi adoración Me entiendes Porque además El mayor De los dos Nació en Madrid Cuando estábamos En Madrid Y yo me acuerdo Que yo ayudaba A mamá Para atender Al niño Yo hasta lo bañaba De chiquito Porque yo En el colegio Venía a ayudar A mamá Con el niño Con mi hermanito Y figúrate Creció Al lado mío Y para mí Es Lo adoro Es doctor En arquitectura Es un muchacho Muy bien preparado Un hombre muy bien preparado Yo digo muchachos Aunque ya no somos muchachos Ni yo Ni él Y el que vive en España Pues Este Estudió en España Y no sé qué Y ahí ha hecho su vida Él ha venido aquí también Alguna vez Le visita ¿Me entiendes? Y en fin Así que tengo dos hermanos Rosa Háblame de tu mamá De mi mamá Porque tu mamá Estuvo siempre Tú la conociste Claro que la conocí ¿Cómo la voy a conocer a tu mamá? Sí Porque ella venía mucho conmigo Claro Siempre A los programas Claro que la conocí A los programas y todo Háblame de ella Porque yo creo que ella fue Tu fuente de inspiración Más cercana Pues sí Mi madre fue una mujer Extraordinaria Ella le gustaba Todo lo que yo hacía ¿Me entiendes? Y le gustaba acompañarme Porque Casi siempre yo iba acompañada Por mamá O por mi tía Rosa ¿No? Y Mi madre pues para mí Significó mucho Mucho en la vida Mucho La adoré Y me duró bastante Gracias a Dios Me duró Porque fíjate Ella murió Y Cuando murió El día que murió Al día siguiente Cumplía 99 años Y lúcida Yo recuerdo Y además Bastante lúcida Sí señora Estuvo hasta el final Rosa yo te voy a decir Unos cuantos nombres No tienen un orden Tú me vas diciendo Qué significan en tu vida Estas personas José Antonio Alonso José Antonio Alonso Bueno pues fue el que me presentó Por primera vez En la televisión En la televisión No en la radio En la radio José Antonio Alonso Era un poco Sí No te creas Tenía un carácter un poco Pero bueno Él conmigo Era bastante amable Antonio Palacio Oh Antonio Palacio Se fue mi padre artístico Antonio Palacio Lo recuerdo así Como algo muy grande Porque él es el que me lleva De la mano Al teatro Con él Hice Y que debuto Al mismo tiempo Con Miguel de Grandi Fueron mis dos maestros De ese género Porque tuve la oportunidad De hacer una temporada Donde hice Monté Monté Yo tengo un repertorio De zarzuelas y operetas Que tú no veas Enorme Porque en aquella época Se trabajaba Estábamos haciendo una obra Esta semana Y al mismo tiempo Estallando La que iba La semana siguiente Era un trabajo Tremendo Pero yo como Adoraba el género Para mí Lo absorbía Yo vivía Y moría Pensando En las zarzuelas Y las operetas Ahora voy A Enriqueta Sierra Enriqueta Sierra Una gran maestra Que tuve Porque Enriqueta Sierra Fue una primerísima actriz Cubana Y fue mi maestra En la actuación Así que para mí La recuerdo Con mucho cariño Y mucho amor Y Roberto Garriga Roberto Garriga Pues un director Con el que hice Cosas muy lindas En la televisión Además Hacíamos la televisión En vivo Porque no era nada Grabado Todos eran vivos Si querían grabar La obra La grababan Cuando la poníamos ¿Me entiendes? Entonces se grababa Para tener un recuerdo De aquello Que se había hecho Y me gustaba A mí me gustaba Ser dirigida Por buenos directores Y en la televisión Tuve la suerte De trabajar mucho con él Con Roberto Y con Condal En los musicales Y con Condal Condal crea Un programa Que Con ese Debuta él Como director Que es cuando Cuando nos unimos Armando y yo Armando Bianchi ¿Me entiendes? Y crea el programa Que se llamaba Mi esposo favorito Que tuvo un éxito Muy grande Muy grande Muy grande Y figúrate Trabajó Trabajamos juntos Durante muchos años Casi todo el tiempo Que lo hice ¿Por qué tú crees Rosa Que en el ambiente Por lo menos Yo de niño Escuchaba eso Allí en los pasillos Todo el mundo decía Que tú eras El amor imposible De Condal La gente decía eso Ay no Todo el mundo decía Que Condal estaba enamorado De ti No me no Ay no No Es infamia Nunca se me insinúa En eso Además no Mi vida Yo tenía Mi marido No La gente se enamora Muchas veces Involuntariamente Uno no Lo que pasa Es que le gustaba Que me admiraba Como Para Lo que él quería Que yo hiciera Pues yo lo hacía Bueno Admirar de esa manera También es una forma De amar Bueno Si Pero no de amar El amar Para llevar A A vivir un romance Es una cosa Y el amar a una persona Porque trabaja con él Y te sientes bien Es otra cosa No Me voy a creer esa explicación Ahora quiero que tú me hables Como nunca has hablado De Armando Bianchi Porque es que Es que yo recuerdo Mi niñez Y veo a Rosita Y a Bianchi Así subir la escalera Desde lo que La antigua CMQ Y uno Uno se quedaba Como paralizado Porque era como Era como La pareja ideal No Era como Uno veía A una mujer preciosa Y al lado de ella Y al lado Un hombre Lindísimo Bello Porque Armando Era muy bonito De verdad Fue un hombre Muy bello Y Y bueno Él empezó a trabajar Conmigo En eso De mi esposo favorito Y nos eligieron A los dos Fuimos Vi en Mister Televisión Figúrate Si te digo En el año Que fue Yo te digo No Mira que ha pasado Tiempo Con tu madre Pero tiene que haber sido En los cincuenta y tantos Cincuenta y tres Imagínate En los cincuenta y tres Tú eras un niño No Yo nací en este año Yo nací en este año Claro Yo nací en el año Que ustedes En el año Mi televisión Ay mi vida Porque además Yo quería mucho A tu mamá Que fue Una de las figuras Más importantes De la televisión Ella te quería también mucho Te quería siempre Te respetó mucho Ay mi vida Cómo no Y amando Cuéntame de él Cuéntame de tu Bueno pues mira Ya estaba divorciada De mi primer esposo Con el que tuve a mi hija En México La chiquitina Porque yo viví Un montón de años En México Hiciste cine en México Lo que pasa es que Eso quería dedicarle un capítulo Y vengo a Cuba Y debuto en la televisión Y me hacen debutar con él Y desde que lo vi Dije yo ¿De dónde ha salido Esta preciosidad De mi chacho? Me quedé así Además Él era muy simpático Tú me entiendes Y muy indicharachero A todos Le sacaba un chiste Él hacía de todas las cosas Su carácter Era muy agradable Y bueno pues nada Me empezó A llamar la atención Y además pues yo Parece que le gusté Desde el principio Un vuelo Aquí no Y él coqueteaba mucho En esa forma ¿No? Me recibía Y hacía chiste Y todo Porque sabía que Que me llamaba la atención Crean un programa Para los dos Como te digo Todo se estaba confabulando Todo se estaba confabulando Y ahí surge Un romance precioso Y fue mi marido Durante 28 años Hasta su muerte Hasta su muerte Hasta su muerte Lo quise muchísimo Fue el gran amor Que tuve de verdad Y además Porque lo quería Lo admiraba Lo admiraba Por ser Buen artista Buen Un gran actor Formó parte De mi vida En una etapa Muy importante Muy importante Muy importante Bueno Rosa Pero hay una etapa Tuya Importantísima En México No solo Como actriz De cine Que trabajaste Y cuando se ponen Ciclos de cine En México De las películas Mexicanas Aparece inevitablemente Varias películas Y mira Lo que yo más hice No fue cine Precisamente Yo lo que hice Muchos teatros Muchos, muchos teatros Porque Fue una etapa En que Allí en la capital Funcionaban varios teatros Con distintas compañías ¿No? Y el género Que yo debuto allí Es como Vedette Es por lo que me dejaron Ya el nombre de Vedette Para siempre ¿No? Y digo ¿Qué es lo que hace una Vedette? Dice Pues un poco De lo que tú ya has hecho Y además La única cosa En aquel entonces Las bebés Salían con unos payasitos Muy lindos Y lo único que enseñaban Eran las piernas ¿No? Porque ahora salen Enseñándolo todo ¿No? Ahora ya Era la primera Vedette De una compañía Que habían formado Que Con artistas Argentinos Mexicanos Cubanos Porque fue cuando Se va a Vitola También conmigo Ah claro La que se defiende sola Vitola La que se defiende sola Pobrecita Que ya no Ya falleció Y entonces claro Al mismo tiempo Ya yo había hecho cine aquí Yo había hecho ya dos películas Y había hecho también una Antes de ir a trabajar a México Como Vedette Yo fui a hacer una película Que la hice Y regresé Que se llamó El deseo Yo era muy exigente Conmigo misma Y la vine a ver Al cabo de los años De haberla hecho Porque yo me veía En los roches Que llaman Y no me gustaba Yo decía No Mira que yo era boba Porque no fue tan mal Pero es que yo he sido muy exigente Conmigo misma Y el cine Yo no le di la importancia Que tenía que haberle dado Porque yo a veces Me ofrecían cosas Pero tenía que hacer una cosa De teatro O algo de eso Y decía No estoy muy ocupada No puedo De esas cosas Que las decisiones Que toma uno en su vida Que después dice Bueno Podría haber hecho un alto En lo que estaba haciendo Y haber hecho más películas ¿No? Pero no No le di importancia Así que Mi carrera cinematográfica No Para mí No es nada Muy importante Bueno Y en esas decisiones Que tuviste que tomar En esa época en México ¿Por qué no le aceptaste El compromiso a Cantinflas? Ah bueno Espérate Porque ese estuvo Detrás de ti Como Ese Oye Dios mío Oye Clantin Forneo ¿Por qué no le hiciste Cato? Oye Acuérdate Que mi vida es muy larga Yo sé Pero fíjate Que no estoy diciendo Todas estas cosas Yo sé Que yo las sé Pero cuéntaselas A en público No Yo creo que ya Yo he hablado Bueno Entonces cuéntaselo Otra vez Por lo menos Cuéntamelo a mí Ah mira Cuantimpla es el que hace Que yo vaya a A México Por primera vez Que fue cuando hice La película Él es el que hace eso Porque él vino a Cuba Y lo ponen Me ponen a mí A trabajar En el espectáculo Que le montan a él Y entonces Empiezo yo a hacer Unos sketch Unas cosas que hacía Y cantaba también Unos números No sé Dentro del espectáculo Y él se fija en mí Y bueno Habla con mi familia Con mi padre Y esa cosa Porque yo Fíjate Y entonces bueno Habló Él lo convenció De papá Y me acompañaron Por supuesto A México Yo no fui sola Hago la película Él quería que yo Me continuara allí Pero pues Eso suponía Que yo me tenía Que quedar en México Y como papá No se podía quedar Ni mi madre tampoco Porque además Había que Atender a mis hermanitos Que estaban pequeños Pero no sé qué cosa El caso es que Volví para Cuba Cantinflas Cuando ya vuelvo yo Que debuto en teatro Pero ya tú estabas Casada con Medell Que de alguna manera Era competencia Bueno ya cuando me quedo allí Sí Yo empiezo a trabajar Con Medell también Y es cuando Surge un romance Él me enamora No sé qué Y me caso con Medell ¿Te gustó Medell Y no Cantinflas? ¿Y era la competencia De Cantinflas? No Porque además Cantinflas estaba casado Ah bueno No La propuesta entonces Era aún más indecorosa Sí Sí Además Cantinflas estaba casado Y Y no podía ofrecerme Vaya ¿Me entiendes? Sí, sí, no Que va a ofrecer Ya Ya estaba ofreciendo Ya estaba ofreciendo Claro, ya no Él fue desde luego Un Un gran Amigo ¿Me entiendes? Porque fue una Una gente que yo Aprecié mucho ¿Me entiendes? Pero Hasta ahí Nada más Y él me demostró también Mucho afecto Mucho cariño Admiración De todo Ahora Hay un momento en tu vida Que yo Del que yo vivo Absolutamente orgulloso Y fascinado Porque triunfa la revolución Rosita Tiene sus programas Sí Era un momento Donde la gente Empieza a A descuidar De alguna manera En aras de otras cosas Pues sus vestuarios Y todo Y Rosita se mantiene Fiel y firme A su manera de cantar A su repertorio A su vestuario A su tipo de programa A su maquillaje Y su pelo impecable Y en aquellos momentos Yo creo que se creó Cierto nivel de incomprensión Con respecto a eso Pero Rosita Forné Parecía ajena Todos aquellos comentarios Parecían no importarle Nada A Rosa le importaba Yo soy Rosa Forné Yo me cambio de ropa En todos los programas Más de una vez Y además Me peino Me maquillo Y yo soy la misma Y voy a seguir siendo La misma siempre Pero no te creas Me costó mucho trabajo Tuve mucha Tuve que luchar un poco Porque me llegó A decir una persona Que no quiero decir su nombre Porque ya desgraciadamente Ya no está Con nosotros Pero me llegó a decir Es que la imagen tuya No es la imagen que quiere La revolución de un artista Ya tu imagen pasó Eso es de la De la otra Del otro sistema De la república De sí ¿Me entiendes? De otro sistema Y entonces ahora Tú representas esta imagen Y ahora queremos otra imagen Y bueno pero Es que mira Yo visité Después hice giras Por todas partes Por todos los países Europeos Por todas partes Fuiste Socialistas ¿Me entiendes? Y este Y lo que yo hacía Existía En todos esos países Y tu mundo te aplaudía ¿Me entiendes? Existía Porque yo representaba Un trabajo Que a la gente le gustaba ¿Me entiendes? Y entonces yo vi Gente que se podía Artistas Que se podían comparar conmigo De otros países Yo decía Mira ¿Por qué en Cuba No va a seguir existiendo Este tipo de trabajo Que yo hago? Yo te agradezco mucho ¿Me entiendes? Pero bueno Hasta que lo comprendieron Y eso fue una temporada Nada más Sí, sí, sí Ay qué rico Esto es agua Eso es agua Si no si fuera vodka No te lo recomendaría No, por supuesto Si tú supieras Que a mí no me gusta nada La bebida Yo sé Yo sé Que tú nunca has sido Yo no bebo Pero si te gusta Pero si te gusta la comida Ahora vamos a hablar de la comida Tómate el agua Y hablamos de la comida Porque yo sé Que tú has hecho Aunque tú no has sido Nunca tampoco de comer Así salvajemente Nunca has sido No, yo he comido de todo Yo nunca he estado a dieta Para mantenerme Porque tuve una Una No sé Mi Mi De tu sistema digestivo Mi sistema Todo ¿Me entiendes? No he sido propensa A engordar Y entonces Yo nunca me puse a dieta Yo he comido de todo Lo que como Es Eso Cantidades Normales Poquita cantidad De esto De lo otro De la verdad Un poco de Me gustan los potajes Me gustan la sopa Un pedazo de pescado Bueno Un pedazo pequeño Porque no Mi estómago No me pide Una cantidad grande Pero disfruto Todas las comidas Porque sí ¿Te gustan los dulceros? Y me gustan Mira Yo no era muy dulcera De joven A mí me gustaban más Las cosas saladas Me gustaban más El jamón El salchichón Los chorizos No sé Las frutas Sí me han gustado mucho ¿No? Pero a medida que Me he ido poniendo mayor Por no decir vieja Eso no lo digas nunca He empezado a No sé A gustarme los dulces Me encanta Un arroz con leche Bien hecho Me gusta un flan Me gusta Un pastel sabroso ¿Me entiendes? Me entiendes Sí Saboreo los dulces Con gusto Rosa Rosa ¿Cuándo te redescubre El cine cubano De 59 para acá? Ah bueno Pues eso es Cuando yo regreso Que me llaman Para hacer una película Que yo la adoro Porque Debuto en el teatro Haciendo una obra Que se llamó La permuta Y Tuvo un éxito Muy grande En teatro Y entonces La quieren llevar Al cine Y Y claro Pues quisieron Que la hiciera yo ¿No? Y esa es una De las películas Que más me ha satisfecho De todo lo que yo hice Y en Cuba ¿No? En el cine cubano Porque Bueno Hice otras cosas He hecho He trabajado En otras películas Papeles secundarios ¿Cómo no? Que fue una película Muy buena Buenísima película Pero Yo Yo no me gusto Te ves en la película Y no te gusta Veo la película La película está muy buena Pero la verdad Que yo Y bueno En realidad En el cine cubano Hicieron Un tiempo Hicieron bastantes películas Pero Me ignoraban a mí Para el cine No me llamaban ¿Me entiendes? Y yo no he pedido Nunca trabajo En ninguna parte Yo estoy acostumbrada A que me busquen Si no me buscan No voy Y digo No, no, no Ahora Rosita Hay un tema Que yo Primero No quería Se me fuera esto Cada vez que yo pienso Se permuta Y llega Y llega a una escena Hay una escena Que para mí Será inolvidable Toda la vida Es una escena O tú vas a la casa O tú vas a la casa Hasta Silvia plana A proponerle La vida Que tú tienes La permuta Que se vaya A ella Para matar Eso es un momento ¿Qué significó Para trabajar con Silvia? Porque Pues el chico Silvia era una gente Encantadora Por Dios Pues de verdad Que lo recuerdo Esa escena muy bonita Porque en el teatro No la hice con ella En el teatro La hacía con otra Que estuvo muy bien También Que cuando yo le decía Matanza Decía Matanza Como diciendo Yo que voy a ir A hacer matanza Pero Silvia plana Pues fue Una experiencia Ya te digo Porque Ella fue una Una actriz Que dejó cosas Muy bonitas En su carrera Hizo cosas Muy buenas De mucha calidad Al igual que Su hija Sí Bueno Raquel Raquel Que Raquel Empezó conmigo En la corte suprema Del arte ¿Ah sí? Sí señor Éramos muy amigas Y tuvimos la misma maestra Enriqueta Sierra Yo la admiraba mucho Y la quería mucho Fue una Compañera Y una amiga Muy Muy buena Entrañable Tú siempre has sido Muy buena Muy buena compañera Y muy buena amiga Y la gente Toda la gente del gremio Yo nunca escuché Bueno menos yo Nunca escuché a nadie Hablar mal de Rosita Mi vida Porque yo He admirado Todo lo que ha surgido En nuestro país En el arte Y el Y yo no sé Vaya yo no sé La palabra es Acelos O envidia Para mí no existen ¿Me entiendes? Porque de verdad Mira Su mamá Su mamá llegó a tener Una popularidad aquí Enorme Y además Era buenísima Porque además Era muy buena actriz Y lo sacrificó Por estar Nada más que Animando Animando Y ella demostró Que era una gran artista O sea Era una artista Completa Yo la admiré Toda la vida Así pero Y ella Tremenda Y ella conmigo Fue muy cariñosa Siempre Siempre Pero bueno Yo no quería Que hubiera una cosa Recíproca No Yo Vaya ¿Cuántas veces He tenido yo Que dar opiniones? Venían a mí Por el hecho De que yo Llevaba ya muchos años Y había cultivado Muchos géneros Y no sé qué No sé cuántos Y yo en mi vida Siempre he disfrutado El éxito Que han tenido Mis compañeros Me ha salido espontáneo Y estoy feliz De que me haya salido Así espontáneo Que haya sido así Porque ya te digo Incluso yo hacía Una obra Cuando yo hacía una obra Yo quería Que todo el mundo Estuviera formidablemente bien Todo el reparto No solamente yo Yo me esforzaba Para que mi personaje Saliera bien Pero Qué bueno Que también El que tenía diálogos Conmigo Y el que tenía escenas Importantes Estuviera muy bien A la máxima altura ¿Me entiendes? Porque después Si me elogiaban a mí Me elogiaban dentro De un cuadro De artistas Que habían estado Espléndidamente bien ¿Me entiendes? El elogio Tenía más calidad Tu mesita de noche Sí A donde quiera Que tú viajas Incluso Sí Hay unas imágenes De unos santos ¿Cuáles son? En mi mesita de noche No En mi cuarto Yo tengo una imagen De la Virgen De la Caridad Del Cobre Tengo también otra De Santa Bárbara Tengo del Del Sagrado Corazón De Jesús De la Virgen De Fátima Yo tengo Sí El Santo Niño Jesús de Praga Porque tengo imágenes Muy lindas Que me han Regalado A través del tiempo Y las tengo En mi cuarto Pero tú Cuando te vas de viaje No te puedes llevar Tu cuarto No, no Claro Y yo sé Tengo también Las estampas De todos ellos Y cuando viajo Viajo con las estampas Tú eres muy religiosa Rosa Yo soy Yo soy creyente Yo soy muy creyente Muy religiosa De verdad No Mira No me veas No estoy yendo Toda misa A los domingos A lo mejor No estoy en eso ¿No? Pero sí Rezo Y pido Y pido Para todo el que me hace bien A todo el que quiere Que me quiere A todo el que está Rezo Rezo todos los días Y pido Y pido por supuesto Que tener salud Que salud Es lo único Que me hace falta Porque lo demás Lo hace uno ¿No? No es que yo diga Ay quiero que esto se dé Porque ahora No, no, no Salud Salud pido Y salud pido Para todo el mundo Para todos los que me quieren Y todos los que están a mi alrededor ¿Y cómo sales Rosita De todas De todas las lesiones? Porque tú has tenido lesiones Por tus mismos Por tu mismo trabajo Porque las lesiones tuyas Han sido por tu trabajo Por bailar todo el tiempo Y por poner el pie aquí Y Sí Bueno yo he hecho errores Con mi esqueleto Y por eso yo creo que a veces Tu esqueleto Se ha portado muy bien Pero a veces dice Rosa O sea Claro Sin embargo tú sales de todo eso Con Como fortalecida Es una cosa como muy rara ¿No? Bueno mira Bueno es que Es que bueno Como yo busco Cultive tantos géneros Y Yo no decía que no a nada Que me ofrecían Mira vamos a hacer una obra Que Y hay un personaje así Y yo decía así Y yo después Decía para mí Ahí lo podría hacer ¿Tú me entiendes? Llegué hasta bailar El baile acrobático Pero Si No tuve Lo que tienen Los bailarines Y así como los deportistas También Que dicen que cuando van a hacer Una Una presentación Un Hacen un calentamiento De la Del cuerpo ¿No? Y yo salía sin calentamiento Ninguno Yo nunca hacía calentamiento Yo salía A hacer la obra La cantaba La hablaba La narra Y al momento Que tenía que bailar Pues mira Bailaba Y levantaba la pierna Hasta aquí arriba Y que pasó Pues que Me propicié Una desviacióncita En mi columna Y esa desviacióncita Es la que me produjo La 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 cadera La cadera ¿Me entiendes? El dañárseme la cadera Y bueno La cosa fue Que me tuve que acabar Operando de la cadera Y ahora Me tengo que operar De la otra Claro Porque entonces Uno fuerza una Pero bueno Yo Pero bueno De ahí seguimos Hay una No tienes que seguir No En nombre de la cantidad De personas que te aman Ahora Hay un detalle En la vida de Rosita Que yo quiero tocar Porque es poco conocido Pero yo si lo se ¿El qué? Es Esa labor piadosa Que tu has tenido Toda tu vida Por ejemplo Con el leprosorio De San Lázaro Ay Esa relación La gente no sabe Que desde hace muchos años Tu contribuyes Con tu arte Con dinero Con compañía Con ese trabajo Y lo has hecho siempre Discretamente No sé si otra vez Se ha dicho en televisión Pero creo Que la gente no sabe Bueno Esa rosita que existe No No sé La saben unos cuantos Estuve mucho tiempo Sí Pero que mira Ahora hace ya Desgraciadamente Hace como dos años Que no puedo ir para allá Porque no hay transporte Yo les llevaba espectáculos Allí al teatro Que tienen ellos Les llevaba espectáculos He ayudado Todo en lo que he podido ¿Me entiendes? Y lo hacía Varias veces en el año Que nunca hubo nadie Que me dijera que no Todos me decían que sí Y eso fue una cosa Que me surgió así Porque me llevaron a mí Una vez Y yo vi lo que ellos Lo que ellos disfrutaban Ante un espectáculo Y estuve mucho tiempo Haciéndolo Bueno Al extremo Que ellos me nombraron Madrina Y yo estoy En estos dos días He estado pensando En ver si hablo Para ver si Se puede organizar Una ida más allá Bueno no sé Por lo menos podemos Organizar un dúo ¿Eh? Vamos juntos Tú y yo Ah no ¿Seguro? Por lo menos Mira divino Si tú me ayudas No tengo transporte Para llevar un espectáculo Pero tengo transporte Para irnos Para que vayamos Dos carros O tres ¿No? Bueno Rosa Mi pregunta final Porque si alguien conoce Aquí los tiempos En televisión Esa eres tú Y tú Eres norteamericana Eres de alguna manera Eres de alguna manera También española Eres de alguna forma Mexicana Y por supuesto Eres cubana Sí Cuando Rosita Se acuesta Por la noche Y se levanta ¿De qué país es? Te voy a decir Te voy a decir una cosa Yo he recorrido Casi el mundo entero Pudiéramos decir Pero bueno Una gran parte Y voy siempre Como artista cubana No voy ni Como artista americana Ni Yo no hago Alarde de nada De eso Yo voy como Una artista cubana Y así me conocen En todos los países Que he visitado Y es que estás Vivido en todas partes Claro He vivido además En todas partes Y bueno Viví en México Además Y allí Sí Yo declaré a México Mi segunda patria Porque México Me dio mucho Muchas cosas Artísticamente Me Me nombró La primera BD de México Fui Es la primera vez Que hacen eso Y después me nombraron La primera De América Eso se lo debo A los mexicanos Y bueno Estoy agradecida A todos esos lugares Y puedo decir Que sí Que he pertenecido A uno y a otro Pero soy Artista cubana Aunque no haya nacido En Cuba Porque aquí fue Donde me crié Aquí fue donde Me Me informé Y tu público cubano Que está en todas partes Y mi público cubano Que está en todas partes Donde quiera que voy Y hay cubanos allí Van a verme Me entiendes Donde quiera Cuba de Rosita Así que Imagínate tú No solo Rosita de Cuba Sino Cuba de Rosita Te quiero mucho Yo te adoro Desde niño Y yo también A ti me quiero Desde niño Te quiero ¿Recuerdas cuando tu madre Me decía Tú sabes que estoy Celosa de ti ¿No? Porque mi hijo Te quiere más a ti Que a mí No hay nada más Que hablar de Rosita Y Rosita Yo te quiero mucho Me siento muy orgulloso De ti Me siento orgulloso De haber sido De alguna manera Parte de tu familia Y le doy gracias a Dios De que hayas accedido A estar conmigo Es un honor Para mí Y un privilegio Que guardaré siempre Muchas gracias Yo me siento muy agradecida Por tu invitación Ha sido muy feliz Dame un beso Te quiero mucho Rosa Ándale Gracias Te quiero mucho Con dos De la misma celda O del mismo andén Con dos Que alcancen El tope De la subasta Con dos Que bailen Sin casa En el mismo teño Con dos Que resulten ser De la misma casta Con dos Entre tantos ojos Se digan Quien Con dos Que se nos parezcan En la canasta Con dos Que tengan el alma Como de cien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bastar Con dos Que tengan el alma Como de cien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bien Con dos Que se quieran Bastar Que se quieran Con dos Que se quieran Con dos